Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Kidling, una guía muy muy completa de ella. Aún así, antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para toda aquella gente que se haya quedado pillando un ELO, esté bajo en divisiones o quiera aprender a jugar a LOL o con cualquier campeón. Para ello, si queréis contactar conmigo, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord, mi Instagram y luego, bueno, también mis redes sociales de Facebook o TikTok, os aconsejo que me sigáis. También tenéis mi canal de Twitch, tenéis ahí el enlace. Hago, suelo hacer directos y sorteo de errores de RP, ¿vale? Puede participar todo el mundo, da igual la región de la que seas. Y también deciros que tengo un link de G-Best, no os voy a dar más información, así que ir a la descripción y pinchar y así os informáis. Y pues nada, vamos a darle a la guía. Vale, vamos con las habilidades de Kidling y luego vamos a ir con el tema de los combos. Vamos a intentar ir un poquito rápido con el tema de las habilidades. Vamos a empezar con la pasiva, dispara a la cabeza. Cada 6 ataques, Kidling realiza un disparo a la cabeza. Los ataques desde la maleza cuentan como 2 en el progreso de disparos a la cabeza, ¿vale? Por ejemplo, vamos a atacar, vale. Ahora mismo no tengo ninguna carga de la pasiva. Bueno, ahora una porque acaba de dar un básico sola, pero, ¿vale? Dais 2, veis aquí que va contando, ¿vale? Veis aquí, no sé si lo veis, un 2. Tú das otro básico, 3, 4, 5 y al sexto ataque, ¿vale? Se carga. O sea, sé que mi siguiente ataque tiene esta, ¿vale? Disparo a la cabeza preparado. El siguiente ataque básico de Kidling inflige un daño masivo, boom. Vale, ni más ni menos. Y le metes bastante más daño. Ya está. ¿Qué pasa? Que si ataques desde la maleza, es el doble. Tú por cada básico, en vez de una carga, consigues 2. 2, 4 y 6, ¿ves? Solo con 3 básicos ya consiguen las 6. Así que intenta siempre atacar desde las malezas, ya sea para farmear minions o contra campeones. Aún así, tened cuidado, y si os metéis en la maleza, a lo mejor los pillan, o sea, más o menos, si no estáis detrás de los minions, no os pueden llegar a meter algún tipo de DC y demás. De hecho esto, los disparos a la cabeza, inflinge en 155 daño adicional, y tiene el doble alcance, inflinge en 268, o sea, más daño aún. Contra enemigos alcanzados por trampa para jordles, o sea, es el AW, que ahora lo explico, pero bueno, si dais con la trampa y alguien la pisa, sale esto. Entonces tenemos el doble alcance, y hace más daño. Ni más ni menos. Y lo mismo, tiene el doble alcance contra enemigos alcanzados por red de calibre 90, que es el tema de la E. Tú tiras la E, y si le das, sale este icono azul, y entonces tenéis todo este rango para darle un básico. Para que lo veáis, ¿vale? Este es el rango. No podemos seguir del rango, pero si nos da tiempo, vamos a entrar. Evidentemente no dura para siempre. Se come en el este, tenemos cierto timing, ¿no? Y ahí ya, como veis, se acaba el tema del básico. Esto funciona con el tema de W y de la E, que ahora os mostraré. Vamos con el tema de la Q, pacificadora de Piltover, que le encarga su rifle para liberar un disparo penetrante que inflige 504 de daño físico. Después de que el proyectil impacte contra el primer objetivo, se ensancha e inflige 302 de daño físico, ¿vale? Digamos que con la Q, bueno, los enemigos revelados por trampa de Jordles también reciben el daño completo. Es lo bueno de la W, ¿vale? Que luego se usa con la Q y el básico, el básico Q. ¿Qué es lo bueno? La Q tiene todo este alcance. Sí que es verdad que a lo mejor no es muy ancho, pero como veis, lanzar la Q da varios objetivos. Al primero le hace más daño. Lo bueno es que luego se ensancha. Vamos a poner lo de las habilidades, que se me ha olvidado. Vale, así puedo usarla de continuo. Por ejemplo, tiramos la Q y si hay una oleada de minions, pues da a todos. Evidentemente el daño al primer enemigo le hace bastante más. Pero bueno, aún así, por ejemplo, viene la oleada de una, tiras la Q y perfecto. Se suele usar la palabra la guitarra para pokear, ¿vale? Si hay un enemigo, estos son minions y el enemigo está ahí detrás, pues bueno, le das a la minota, no sé qué, tiras una buena Q y das a ambos. Por lo que se puede llegar a pokear bastante. ¿Y qué pasa? Que con la W puesta, si se la comen, la Q hace más daño. Bueno, entonces, pues este es el típico combo de básico Q o Q básico. Yo prefiero Q básico, pero bueno, eso ya depende de cada uno. W, trampa para Jordel. Skidling coloca una trampa que moviliza al primer campeón que la pisa durante 1,5 segundos y otorga visión verdadera. Visión verdadera significa que, aunque estén oculto, por ejemplo, una Kali con la nube del W, si la pisa, se la ve 100%, ¿vale? Pues es un ejemplo. Del campeón durante 3 segundos. Las trampas durante 50 segundos es lo que duran, ¿vale? Porque tú pones una trampa y se tira la vida ahí. Dura 50 segundos, pero oye, es bastante. Y puede haber hasta 5 trampas activas a la vez. Esta habilidad tiene 2 cargas. Como veis, aquí está... ¿Qué pasa con lo de las 2 cargas? Vamos para que lo veáis. Vamos a quitar esto otra vez. Vale, yo voy poniendo las W. Mirad, vas a poner W, ahí está. Vale, tienen XCD. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo que esperar a tener otra vez las cargas de la trampa. ¿Qué pasa? Que como veis aquí, ya tengo una carga de la trampa y sigue el contador bajando, ¿vale? Esto aquí significa que en cuanto llegue arriba del todo voy a tener 2 cargas. Lo bueno de los W es que si el enemigo la pisa, pasa lo que pasa, ¿vale? Lo que os comenté antes. Queda inmovilizado, tiene visión verdadera. Además, si pones una trampa en hierbas, por ejemplo aquí, y el enemigo se mete en estas hierbas, pisa la trampa y entonces le ves. Y entonces ya pues les haces el típico combo, que luego veremos. Luego vamos con el tema de la E. Red de calibre. Ahora vais a ver cómo se van a cerrar las trampas. ¿Ves? Han pasado 50 segundos. Red de calibre 90. Killing dispara una red que le empuja hacia atrás. Esto está muy bien porque la E se puede utilizar de manera agresiva, pero también defensiva. Porque te salvas, pero a la vez das al enemigo, le ralentizas y encima le das una opción. La red ralentiza a primer objetivo alcanzado un 50% durante un segundo. E inflinge 230 de daño mágico. Ya de por sí este es el alcance de la E. Y ya de por sí la E en sí hace daño. Ya está. ¿Qué pasa? Que luego pone lo de la pasiva que os comenté antes. Si tú le enlaces a la E y le haces daño mágico. Ay, coño. Se me lo ha quitado esto. Ahora. Le tiras la E y pasa esto. Entonces le das un basicazo y le haces más daño. Por el tema del disparo a la cabeza. Ni más ni menos, ¿vale? No tiene mucho más. ¿Qué es lo bueno de esto? Que es el típico combo que luego os comentaré, ¿vale? Que ahí le metes a lo mejor. Se ha comido el daño de la W, el daño de la E. El basicazo de la pasiva. Junto con el basicazo de la pasiva de la E. Junto con el basicazo de la pasiva de la W. Mala Q. Es un puto canteo, ¿vale? Es el típico combo de Kidling. Pero bueno, eso ya entraremos más en detalle después. Y luego la R que es A en la manga. Kidling se toma un momento para preparar el típico perfecto y luego dispara. Lo que infringe 806 daño físico. Pero otros campeones enemigos pueden interceptarlo. Esta habilidad otorga visión verdadera del objetivo durante la canalización. Visión verdadera, ya sabéis. Por ejemplo. Niñiñi. Tiro la ulti a este objetivo. Pues entonces, aunque se meta en la zona oscura, yo le voy a seguir viendo. ¿Vale? Es lo bueno de la R también. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez yo fije al enemigo, Kidling se cae canalizando. Cuando termina de canalizar, dispara. Si un enemigo se pone intercepta el disparo, se lo come ese enemigo. No al que yo quiero. Por ejemplo. Voy a intentar dar al de atrás y se lo va a comer el de delante. ¿Vale? Esta es la R. Canaliza. Pum. Dispara y se lo come el de delante. Yo había... Yo quería dar a este de aquí. ¿Qué pasa? Que evidentemente si está delante este pendejo, pues se lo come. Vas a hacer ahora la prueba, pero es de aquí. Este sí se lo va a comer porque no hay nadie medio. ¿Vale? Tan simple como eso. La R además está bastante bien porque tiene mucho alcance. Mirad el minimapa. Si no, tiene mucho, mucho alcance. Y es lo bueno de la R. ¿Vale? Que una vez ya la tires es complicado escaparse de ella. A no ser que tu support se ponga en medio o cosas por el estilo. Vamos a ir con el primer combo. ¿Vale? Muy sencillo. Es tan simple como... Como veis en el combo. Lanzas la Q. Una vez se coma la W. ¿Vale? Y entonces ¿qué pasa? Que con la Q hace más daño si se ha comido la W. Y encima tienes el basicazo de gratis. Que el basicazo lo que hace es una vez te coman la trampa. Como os expliqué. Tienes un basicazo de la hostia. Tienes más alcance también. Así que lo puedes tirar desde más lejos. Por eso mismo va muy bien tirar la Q. Después de la W. Una vez se hayan comido la W. Porque además de que le hace más daño. La Q tiene mucho rango. Pero luego el basicazo de después de la W. También tiene mucho rango. Entonces es mucho más fácil lanzarlo. Y después del combo este. ¿Vale? Que se suele utilizar cuando el enemigo le queda poca vida. O crees que le vas a matar. Pues le tiras la R. ¿Vale? Porque la R intentar usarla como última habilidad. Por el simple hecho de que tiene mucho alcance. Pero tienes que canalizar. Y una vez lance la R. Dudo mucho que le sigáis dando de hostias al enemigo. La R se suele utilizar para el tipo de enemigo que se está escapar. Dices. Una mierda te vas a escapar. Le tiras la R. Canalizas. Pum. Toma opción. Tiene muchísimo más rango además. Este es otro combo con Kidling. ¿Vale? Que es tan simple como tú. Si tienes al enemigo enfrente. Antes de lanzar la E. Le das un básico para hacer cancelación de animación. O sea. Si tú das un básico rápidamente la E. Ganas. Aunque sea. Ganas un básico de gratis. ¿Vale? Entonces. Das el básico y la E. Ralentizas al enemigo. Y lanzas la Q. ¿Por qué? Porque lo bueno que tiene la E. Es que como ralentizas al enemigo. Si está ralentizado al enemigo. Y tú lanzas la Q. Es más complicado que la esquiven. Porque están ralentizados. ¿Vale? Aunque sea solo un ralentiz de un segundo. Y sea un 50% ralentizado. Se nota. Entonces este es mucho más fácil dar con la Q. Que es lo bueno. Que después de dar con la Q. El golpe de gratis de después. Te sale súper fácil. Porque al haberle aplicado la E. Se aplica lo de más rango. Eso que veis. Lo de la mierda esta azul. Que tienes más rango de básico. Entonces le metes un básico y ya está. Desde a tomar por culo. Imagínate que no tienes visión sobre un enemigo. Bueno. Ese enemigo no tiene visión de ti. Entonces tú inicias con la E. Sales y lanzas la Q. ¿Por qué? Porque desde donde está Kittlin. No está siendo vista. Pero su Q no llega. Pues si rápidamente lanzas la E. Sale. Te pones a visión del enemigo. Y rápidamente tiras la Q. Digamos que los reflejos del enemigo. Pues como que no están del todo activos. Así que es más fácil dar con la Q. Esto se suele utilizar también. El típico enemigo que está escapando. Si no tienes la R ni nada. Pues muchas veces para ganar un poco de terreno. Lanzas la E hacia atrás. Y ganas un poquito de terreno. Bueno, parece una tontería. Pero creedme que ganas 3 o 4 pasos. Más o menos. Bueno, 3 diría yo. Y se nota, ¿vale? Porque más de una vez gracias a eso. Luego lanzas una Q. Y entre el alcance que te ha dado la E. Y el alcance que de por sí tiene la Q. Consigues dar al enemigo y matarlo. Así que esto tenerlo muy en cuenta. Vale. Este otro combo. Lanzas la W. Esperas a que el enemigo se la coma. Se come la W. Das con el basicazo potenciado. Gracias a que se ha comido la trampa del W. Entonces le das a la E. Una vez le hayas dado el básico. Porque después de la E tienes otro básico potenciado. Pero entonces en vez de darle con el básico potenciado de la E. Rápidamente tiras la Q. ¿Por qué? Sí que es verdad que puedes meter la E luego el básico y después la Q. Pero como os dije. La ralentización de la E dura muy poquito. Entonces lo mejor es lanzar la E. Ralentizas al enemigo. Aprovechas para la Q para no fallarla. Y luego ya el básico sale gratis. Porque tiene muchísimo más alcance. Incluso el básico lo puedes usar al final. Siempre y cuando la R entre medias la uses muy rápido. Como pasa aquí. Tiras la E y la Q y rápidamente canizas para la R. Porque mantienes el básico potenciado de la E. ¿Qué pasa? Que si la R tardas un poquito en lanzarla. Pierdes la pasiva del basicazo. Y entonces no le puedes meter ese último básico. Por eso mismo hay mucha gente que utiliza el combo este entero. Pero en vez de la R. ¿Vale? Donde veis la R. Y el básico. Pues el AA. Que significa el básico. Pues mucha gente lo utiliza antes de la R. Y ya al final la R. Esto ya como veáis. Yo sinceramente este es el combo más rápido con Kidlin. Das con la R y encima luego un básico. Y es como doble hostia. Doble hostia. Doble placer. ¿Vale? No. Pero es así. El enemigo no se lo suele esperar. ¿Vale? Se suele esperar que viene una R. Pero que no de repente una R y un basicazo de la hostia. ¿Vale? Este otro combo poca gente lo conoce. Dentro que cabe. O más bien poca gente lo hace. Que es el de cancelar la animación de la W. Tú pones la W. Y nada más pongas la W. Ya estás canalizando para la Q. ¿Vale? Tiras la W. Rápidamente la Q. Te pones a canalizar. Y justo cuando termine la Q. Lanzas la A rápidamente. Y entonces. Mientras estás en el aire por la propia E. Que te pones ahí a... ¿No? Viajas hacia atrás. Entonces mientras estás en ese momento. Tiras otro W. Esto suele venir bastante bien. Cuando te están siguiendo. ¿Vale? Te están siguiendo. Pones una trampa. Mientras estás viniendo. Pones una trampa. Haces el combo. Y cuando lanzas la A rápida hacia atrás. Tienes un momentillo de nada. Que es un segundillo. En el que puedes poner otra trampa. Pensad que la trampa tiene dos cargas. Así que perfectamente puedes poner la otra trampa. Y después ya de eso. Pues te vas corriendo. Esto se suele utilizar más cuando quieres huir. O pues lo tipo. Muchas veces pasa con Killine. Que tienes poca vida. Pero si se come todo el burst este. Que saco de comer. Más el básico de la A. Y luego encima se come una trampa. Puedes seguirle dando de hostias. Y a lo mejor hasta lo terminas matando. Creyendo que el enemigo te va a matar. Al final lo matas tú. Vale. Y este último combo. Se suele utilizar. Vale. Esto de la doble W. Vale. Para que la gente se coma dos trampas a la vez. No suele pasar. Porque este combo está. Bastante roto. Se suele utilizar siempre y cuando tengas un support. Como por. Imaginaos una Morgana. Que inmoviliza con una Q. O una Lux. O un Veigar con el tema del portal. Si tú tiras un W. Y con ese W. Estuneas al enemigo. Sí que es verdad. Que puedes aprovechar el básico. Pero antes del básico. Mete otra trampa debajo. Vale. Entonces metes otra trampa. Y si el enemigo justamente. No se mueve. Cuando se le acabe el stun. Se queda también inmovil. Aunque sea solo un segundo. La segunda trampa. Sí que se la come. ¿Qué pasa? Que esto suele venir muy bien. Este combo. Cuando vas con un support que stunea. Y tú pones una W. Imagínate la maleza. El enemigo se mete la maleza. Se come la trampa. Entonces. Tu support. Morgana pongamos. Tira la Q suya. Stunea el enemigo. Tú guas. Y pones una W justo encima del stun. Del enemigo. ¿Qué pasa entonces? Que se vuelve a stunear otra vez. Se stunea por ti. Se stunea por el support. Y se stunea otra vez por otra puta trampa tuya. Y ahí aprovechas ¿no? Porque son dos trampas. Es bastante más daño. Y movilizas al enemigo mucho tiempo. Y entonces le metes dos basicazos de la hostia. Aún así el combo este. Se tiene que hacer muy rápido. Y se suele utilizar muchas veces. Cuando ves al enemigo venir. Y tú estás a lo mejor en unas malezas. ¿Ves que se va a meter en una maleza? Pues entonces tiras. Pones una W. Él se mete. Se come la W. Y antes de hacer. De lanzar Q. De lanzar un básico. Pones otra W. Ni menos. Y entonces puedes tener la suerte. De que se vuelva a comer otra vez el stun. Esto es un combo un poco con. Raro ¿vale? Es un combo. No se suele pasar. Porque la gente no se suele quedar quieta. Pero se suele aprovechar. Cuando tienes un support. Que tenga CC. Que stunie o que para el enemigo y demás. Así es cuando se le maximiza las habilidades a Caitlyn. En el meta actual. Se le maximiza la Q. De ahí la W. Y por último la E. ¿Vale? Evidentemente la R. Siempre que podáis. A nivel 6. A nivel 11. Y a nivel 16. A nivel 1. Se suele empezar con la Q. Sobre todo para la guitarra mínima que esté lejos. Y a la vez pokear también al enemigo. Luego la W. Las trampas son muy importantes. Como si coman una trampa ya. A nivel 2. Se nota un montón. Como si coman una trampa. Y luego un básico tuyo. Se cagan. Y luego una Q. Bueno. Más bien la Q. Y luego el básico. Como os comenté. En las habilidades y los combos. Y luego la E. Pues bueno. Es la última habilidad que se sube. Pero es importante tenerla. ¿Vale? Es muy 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 importante. Sobre todo. Ya no solo porque saltes hacia atrás. Sino. Por el tema de que. Sacas un basicazo de la hostia. Ah. Y también decirlo. En cuanto a Summoner. Se suele jugar con Flash y Heal. ¿Vale? Lo típico. Pero últimamente. Muchos support. Van con Heal. Entonces. En vez de pillarte el Heal. Pues puedes ir con Barrera. O bien puedes ir con el Limpiar. Que muchos a veces van con Limpiar. Por si el equipo enemigo. Tiene pues un Thresh. Una Morgana. Quitarse un Stun. Un CC. Siendo una Kidling. Te da la vida. Encima luego corres un poco más y tal. Pero más que nada. Porque te quitas el CC. Eso es muy importante. Así que se suele jugar también con Limpiar. Y eso. Pero vamos. Se suele jugar con Flash y Heal. ¿Vale? Y el cura. Vale. Vamos a ir con las runas de Kidling. Son varias. Bueno. Os voy a comentar tres runas de Kidling. Con las que suele jugar la gente. Incluso cuatro. Otro os voy a comentar. Porque a veces se juega con alguna otra. Para empezar. Vamos con precisión. ¿Vale? Se suele jugar siempre con precisión. Y de principales. Pier veloce. ¿Vale? Ataca y moverte. Genera acumulaciones de energía. Y al hacer acumulaciones. Tu siguiente ataque será con vigor. Hace más daño. ¿Vale? Y además de otorgarte 20 velocidades de movimiento. También te recuperas un poco de vida. Lo cual no está nada mal. Sí que es verdad que con Minion te curas menos. Pero con Camion te curas un poquito más. ¿Vale? La efectividad aumenta de un 10% a un 20%. Esto es también para mantenerte en línea. O sea. Si para detener más sustain en línea. Y Kidling es un personaje que se pone a pokear de continuo. ¿Vale? Porque tiene mucho rango de básico. Incluso ya el nivel 1 tiene mucho rango. Entonces puedes joder al enemigo una y otra vez. Gracias al tema de pie B del rango de Kidling. Luego tenemos Calería Mental. Infligir daño a un campeón enemigo. Aumenta tu regeneración de mana. Perfecto con Kidling. Porque gasta bastante mana. Es un personaje que como te tira el burst entero de habilidades. Sí que será que jode mucho y tal. Pero te cae sin mana. Así que esto viene bastante bien. Además como le es muy fácil pokear. Sobre todo con la Q. Pues esto ayuda mucho para conseguir. El tema de mana que necesitas. Leyenda al linaje. Esto te da robo de vida. ¿Qué pasa? Que de estas tres. Esta es la que está enfocada. De estas tres runas de aquí. Esta es la que está enfocada al lead game. Te da robo de vida. Pero al principio no se nota una mierda. El lead game se nota bastante. ¿Qué pasa? Que esta quiera jeno también te da un poco más de sustain en línea. Por otra parte tenemos. Presteza. Leyenda a presteza. Que te da velocidad de ataque. Hay gente que prefiere esta. Si ve que la partida desde el principio. Se va a poner ahí a pokear. A full. Y etc. Pero bueno. Así yo aconsejo leyenda al linaje. Depende de la partida también. Y luego golpe de gracia. ¿Vale? Infliges un 8% más de daño a los enemigos que estén por debajo del 40% de vida. Esto le viene muy bien a killing por el boost. Y sobre todo por el tema de la R. La R es eso. Utilizar al típico enemigo que se está escapando a nada de vida. Le lanzas una R y encima le quitas más gracias a esta runa. Así que. Típica R de killing que dices. Nah. No creo que mate al enemigo. A lo mejor si le mata gracias a esta runa. Por otra parte. También tenemos derribada. Inflige un 5% o 15% más daño contra el campeón enemigo. Según la vida máxima que te saquen. Pensa que killing no tiene casi vida. Porque es una AC. Si el equipo enemigo tiene muchos muchos tanques. Tiene un 4 tanques. Imagínate con mazo de vida. Pues entonces. En vez de esta. Pillaos esta. Porque le vais a reventar al enemigo. Si no. Pillaos siempre el golpe de gracia. Y en la secundaria. Se suele pillar concentración absoluta. Si tu vida está por encima del 70% de vida. Consigues más daño. Ni más ni menos. Eso si cuando bajes el 70% vuelves a tener el daño de siempre. Pero bueno. Como killing suele jugar agresivo. Y con esto tiene bastante sustain. Y con esta. Pues digamos que mantienes el porcentaje de vida alto. Luego se avecina tormenta. Cuanto más pase la partida. Cada 10 minutos. Consigues más daño. Esta si que no tiene ni más ni menos. Vale. Vas consiguiendo más daño. Ya está. Y luego velocidad de ataque. Viene bien. Fuerza atable. Más daño. Y luego la última. Armadura. Se suele pillar. Contra des. Vale. Contra daño de ataque. Pero por si algún casual. Te ha tocado un support enemigo como un brand. O hay mucho up en el otro equipo. Te puede pillar resistencia mágica. Pero se suele pillar armadura. Por otra parte. Hay otra página de runas. Que es. Con paletal. Obtienes un 15%. Bueno. Un 15% para cuerpo a cuerpo. Tú eres a distancia. Así que es solo un 5%. Consigues un 5% de velocidad de ataque. Durante 6 segundos. Cuando atacas un campeón enemigo. ¿Qué pasa? Que este efecto se va acumulando. Cuando este efecto se acumula por completo. Tu velocidad de ataque puede separar el. Puede superar el límite de 2,5. Y obtiene 50. Bueno. 100. A distancia de alcance. No. De alcance de ataque. Esto está muy bien. Si vas. Si hay mucho tanque en el equipo. Enemigo. Piensa que Kidling va a terminar dando más básicos. Es de lógica. Porque si aguantan poco. Con 3 básicos le revientas. En cambio. Si el equipo enemigo tiene mucho tanquecillo y tal. Y vas a estar dando básicos y básicos y básicos. Pues con paletal viene muy bien. Por eso amigo. Luego comentaré otras runas. ¿Vale? De dominación. Que depende de. De otra variante. Pero este está bien. Porque consigues muchísima velocidad de ataque. Pero evidentemente necesitas. Yo. Pero por ejemplo. Solo juego con pie veloce. Porque quiero el sustain ese. Y la velocidad de movimiento viene super bien. Y más siendo Kidling. Pero aún así con paletal no está nada mal. ¿Vale? Es una runa que está muy bien. Y luego las demás. Las que ya os he explicado. En cambio las secundarias. En vez de. Brujería. Que te las puedes poner aún así. Se suele pillar. Sabor a sangre. Te curas cuando dañas a un campeón enemigo. Y ya está. Y caza de verdad. Tienes un 1,2% por acumulación de caza de convenzas. O sea. Si. Vas consiguiendo. Más robo de vida. Tanto una como otra. Son para robar vida. Ya está. Esta sí que es verdad. Que tiene un enfriamiento de 20 segundos. ¿Vale? El sabor a sangre. Así que intentad siempre. Siempre que lo tengáis usarlo. Le dais al campeón enemigo. Y perfecto. Digamos que con esto. Tienes bastante más sustain. En la partida. Aún así. Si quieres jugar con una killing más agresiva. Brujería. Como con la que os comenté. Si quieres jugar con una killing un poco así más defensiva y tal. Pues estas. Pero estas suelen ser. Como os comenté. Para peleas pues. Contra tanques. Y eso viene muy bien. Esta página de runas. Por ejemplo. En cambio las anteriores. Sería más para una partida normal y corriente. Que no haya o cuatro tanques. Sino que haya dos tanques y tal. Lo típico. Pues entonces esta. La otra. Está bien. Sobre todo para fase de líneas. Y ahora vamos a ir con la otra página de runas. Que es esta de aquí. ¿Vale? Lluvia y cuchillas. Dominación. Lluvia y cuchillas. Ahora dirías. ¿Qué cojones? Cuando atacas a un campeón enemigo. Tienes un 110% de velocidad de ataque. Es un huevo. En un máximo de 3 segundos. Si transcurre más de 3 segundos. En el ataque. Este efecto se detendrá. Y tiene 12 segundos de enfriamiento. Ahora diréis. Me no. Renta más con paletal. A mí sí. Pero qué pasa. Que esta. Esta página de runas. Está muy enfocada a la kitling de. Si el equipo enemigo. Tiene muchos campeones. Muy squishy. O sea. Se que aguante un poco. Imaginaos una kitling. Que en cuanto golpea a un enemigo. Tiene más velocidad de ataque. Entonces. Te sale más rápido. El tema de los combos de kitling. Y le das más básicos de gratis. En 3 segundos o 4. Le has podido dar varios. Esto al final se nota bastante. Pero como os dije. Esto está más orientado. Contra personajes que no aguanten mucho. Pues si son tanques. Para eso pídate con paletal. Si lo que quieres. Velocidad de ataque. Porque como vas a estar disparando de continuo. Porque son tanques. Si aguantan mucho. Pues consigues acumulaciones. Y luego se nota más. Esto es más para el burst. Vale. Para busteo. Y la otra es más para estar. Pin, 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 pin atacando. Luego las runas. Ya os comenté estas dos. Y esta es colección de globos oculares. Vale. Cuanto más avance la partida. Bueno. Vas eliminando campeones. Y vas consiguiendo globos oculares. Que te van haciendo más fuerte. Ya está. Vamos a ir con los objetos de kitling. Vale. Ni una poti. Vale. Que te da pues. Para aguantar un poco más en fase de líneas. O si rápidamente quieres solamente daño. Y quieres tener cuanto antes el viento huracanado. Y demás. Pues puedes empezar con espada larga. Y con tres potis. Además así tiene más sustain. Kitling en línea. Suele jugar un poco pussy. Pokea un poquito. Pero suele jugar un poco defensiva. Así que más de una vez. Renta. Pierde espada larga. A lo mejor dos potis más. Porque ya sabéis que esto cuesta 350. Y este 450. Son 100 más. Te da para dos potis más rojas. Y entonces así. Tiene más sustain en línea. Pues por si acaso. Y si solo quieres farmear. 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 De vez en cuando algún básico al campeón. Va a darle así una hostia. En toda la boca. Pero vamos. Es para pillarte cuanto antes los ítems primordiales. Porque luego la espada esta la terminas vendiendo. En cambio esta no. En cuanto al guard. Te pide guardia invisible. Pero a visión lejana modificada. Se puede pillar solo a partir del nivel 9. Y se suele pillar cuando ya no estás en fase de líneas. ¿Vale? Pero bueno. Ya en cuanto eres nivel 9. Se suele pillar esto. Y así guardeas. A tomar por culo. Sin tener que acercarte a guardear. Porque siendo ADC. Como te hace que esa guarda. Y te salga. Y te salte un rengar o algo. Y te revienta el orden. En 0, coma. Así que este ítem es mítico. Es el objeto más utilizado por los ADC. ¿Vale? Y más. Os aconsejo que. Os acostumbréis a mejorar el amarillo por el azul. Cuando ya pasas fase de líneas. O el nivel 9. Y os pongo ping. En todas las guías os pongo ping. ¿Vale? Acostumbrados a comprar pings. Me da igual que 6 support. ADC. Mid. Junglas. Me suda las pelotas. Píos ping. ¿Vale? Te oro que nadie se lo pide. Es muy importante. Píos ping. Porque ya de por sí. Puedes poner guard. El equipo pone guard. Pero si tienes algún ping puesto. Y tu equipo solo puedes poner uno. Pero tu equipo también pone cada uno sus ping. Pues coño. Son 5 guard de gratis. Que dan visión. Ayudas al equipo en general. También. Así que acostumbrados a comprar o ping. Que son muy importantes. Y ahora vamos con los objetos principales. ¿Vale? Se suele empezar con la botella de Greva Everset. Te va a velocidad de ataque. Y corres más. Lo que se suele pillar de primera. Es casi. Es el carcaj. ¿Vale? Se suele intentar pillarle carcaje con la espada larga. Una daga y otra espada larga. Y te hace el carcaj. ¿No? Un poquito de velocidad de ataque y tal. Vamos. Luego de primera. Se suele pillar las botas. A no ser que te llegue de una. Para viento un alacanado. Pero esto cuesta pasta. Así que. Pues bueno. La gente se suele pillar antes de las Grevas. Corres un poco más. Y entre esto y el pie veloce. Ya. Te escapas y corres que flipas. Viento un alacanado. Además de todo esto que te da. Te realiza haciendo una dirección seleccionada. Y dispara tres misiles al enemigo con menos vida. Que se encuentre cerca de tu destino. Esto está bastante bien. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tú. Que Katelyn tiene mucho rango. Pues imaginaos encima y se acerca a ti. Buah. Entonces estás tú que te escapas. Esto viene muy bien. Es para ir muy hardcore. ¿Vale? Digamos que es. Ya sabéis que Katelyn. Juega un poco de ese safe a veces y tal. Pero tiene bastante alcance. Puede jugar bastante agresiva también si quiere. Y este ítem digamos que se agradece bastante. Digamos que esto es. Revientas que flipas. Y luego la pasión mítica. Se otorga a todos los demás objetos legendarios. Un dos de velocidad de movimiento. 2% está bien. Corred más. Otro ítem mítico que se está cogiendo mucho con ella. Verdugo de Krakens. Que lo que hace es que cada tercer ataque. Inflige 60 más 45% de daño de ataque adicional. De daño verdadero. Lo que hace el daño verdadero es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si vais con mucha velocidad de ataque. Si vais con compás letal. Pues entonces el Krakens lo aprovechéis más. Porque cuanto más básicos os deis. Cuanto más velocidad de ataque más básicos. De lógica. Entonces cada tercer ataque. Pum. Le hace más daño. Eso se suele pillar contra tanques. Porque el daño verdadero ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Entonces le hace más daño. Si el equipo enemigo son muy squishy y tal. Pues se suele pillar viento huracanado. Por el hecho de que pues. Con que le metas un combo y encima el viento huracanado. Se nos mueren. Luego tenemos el tema. Bueno. Por el tema de las botas. Si no vas con greba deber ser. Que está. Las de armadura. Por si el equipo enemigo tiene mucho adeo. Mucho asesino y tal. Que te da también. Bloques un poco de daño y te da armadura. O si no. Si el equipo enemigo tiene mucho CC. O tiene mucho AP. Mucho poder de habilidad. Pues debía pota de mercurio. Pero vamos. Si suelen pillar reistas. La de berserk. O las de armadura. Estas se ven menos. Con kit link. Pensad que tiene mucho rango y tal. Puedes jugar un poco así. Safe. Pero a la vez agresivillo. Tiene alcance la cabrona. Recaudadora. Vale. Además de todo esto que te das. Si infliges daño a un campeón enemigo. Y lo dejas con menos de 5% de vida. Lo reclutas de una. Pum. Imagínate. El tipo enemigo se está acabando. Cuando tiras la ulti. Pum. Le das. Y no lo matas. Pues gracias a este ítem. Si le dejas al 5% de vida. Pum. Lo matas. Además que esto viene muy bien. Por el boost que tiene kit link. En kit link. Como te comas una trampa. Te mete el básico. La E. La Q. Su puta madre. Y luego la R. Y te revienta. Pues encima con esto. Te revienta más aún. Filo infinito. 100%. Si tienes menos de 60% de probabilidad de impacto crítico. Tienes 35 de daño de impacto crítico. Vale. Es un canteo. ¿Qué pasa? Que entre esto y el disparo de la cabeza. Metes unos críticos a lo mejor. Das un básico. Y como te salga el crítico. Flipas. Y con disparo en la cabeza. Ya te cagas. Y luego el cañón de fuego. Rápido. Lo bueno de esto. Es que moverte y atacar. Genera un ataque con vigor. Y el ataque con vigor. Inflige 120 de daño mágico adicional. Además. Los ataques con vigor. Obtienen más alcance. Si de por si. Ya la cabrona. Tiene mucho alcance. El básico del cañón de fuego. Que tiene un XCD. Lo puedes dar de gratis. Llegas a línea. Y das un básico. Con bastante rango. Y da sí o sí. Cañón. Es súper fácil dar. Así que este ítem es. Casi primordial con Kittling. Y por otra parte. Hay objetos secundarios también. Pero bueno. Yo esto lo he puesto como principal. A mí me encanta. Infliges 15% de daño físico. Físico a los enemigos. Dependiendo de la vida máxima. De la vida que te saquen a ti. Por lo que esto está orientado más a tanques. Además te da penetración de armadura. Contra tanques. Pero por otra parte. Tenemos otros ítems. Que yo muchas veces. Si veo que el equipo enemigo. No tiene muchos tanques. O el único tanque que tiene. No hace una puta mierda. Y le meto yo en cero coma. Pues esto no me lo pillo. Y entonces me pillo otro ítem. Como puede ser por ejemplo. Navaja de asalto. Que moverte de ataque. Genera ataques con vigor y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo prefiero lo del cañón de fuego. El cañón de fuego rápido. Navaja de asalto. No está nada mal. Porque tus ataques con vigor. Infligen 120 daño mío adicional. Además los ataques con vigor. Ralentizan a los enemigos. Esto está bastante bien. Pero vamos. Más que eso suelo pillarme. O bien la sanguinaria. ¿Por qué? Porque ya de por sí. Killen con todo esto. Ya tiene demasiado daño. Si son muy tanques. Pídate esta. Si no hay tanques y tal. Yo muchas veces me pillo sanguinaria. Por el simple hecho de que así tengo más robo de vida. Y encima si me dejan a menos de X por ciento de vida. Pues consigo un escudito. Que coño. Que. Bueno. Me he equivocado. Sorry. Sorry. Es cuando tú robas vida. Vale. Imagínate que tienes el máximo de vida. Tú sigues dando básicos. Ya sea minio o no. Lo que coño sea. Y se te genera una vida extra. Vale. Digamos que. Lo que hace la sanguinaria. Además de que te da bastante más robo de vida. Es cuando tienes la vida llena. Te da un escudito de más. Y sigues dando de básicos. Es como tener un poquito de vida extra. Sin más. Es que me he equivocado con la pasiva del Esterac. Que es otro ítem. Pero con Kidly no. Luego el ángel de la guarda. Vale. Si te matan. Revives en el sitio donde te han matado. Esto viene muy bien. Porque. Si el equipo enemigo. Tiene un personaje de mucho burst. Como un Aleblank. Un Talon. Un Rengar. Que te reviende. Que te salten. Pum. Un Kha'Zix. Pues este ítem. Les hace counter dentro de lo que caen. Porque ellos gastan todo. Te matan. Pero revives. Y puedes seguir gritando de hostias. Por eso mismo. Muchas veces. Se suele pillar. En vez de eso. En vez de este ítem. El ángel de la guarda. Pero bueno. Eso ya. Para gustos colores. Así que aquí os dejo. Los ítems más utilizados en el meta actual. Y luego también deciros. Que se me ha olvidado. El llama de verdugo. Este ítem. Se suele pillar. Cuando el equipo enemigo. Tiene mucho robo de vida. O tienen personajes que curan mucho. Imaginaos que hay un Ayumi. Un Vladimir. Un Doctor Mundo. Son personajes que se curan mucho. Un Warwick también. Pues entonces. Esto les hace counter. Porque les aplica heridas graves. Lo que hace heridas graves. Es bajar la curación. Los efectos de curación. Del enemigo de regeneración. Son menores. Y se nota un huevo. Entonces. Que yo que sé. Si en línea te toca una Sora. Con Ayumi. O cosas por el estilo. Pues a lo mejor hasta te lo puedes llegar a pillar. Y ya el casi de primer ítem. Porque encima se hace con espada larga. Te haces este ítem. Y entonces le baja la curación. Muchísimo. Que se toman potis. También le curan menos. También se curan menos. Así que. Renta mucho. Este ítem es muy importante. Luego ya. Si quieres. Terminar pillándote el ítem final. Pues bueno. Para gustos colores. Pero vamos. Yo me lo suelo pillar al principio. Para joder un poco de curaciones. Y ya si se cura mucho. Pues sí que termino pillándome. A lo mejor el recorregatorio. Letal. Pero vamos. Ahí os lo dejo. Vale chicos. Así que. Hasta aquí. Estos son los ítems más utilizados. En el orden correcto. Al menos en el meta actual. Y ahora vamos con los counter. Los campeones de Caitlyn. Vale. En esta sección. Yo os lo dejo. Porque sé que os hace ilusión. Y os gusta mucho. Pero yo siempre os digo. Que nunca os fiéis. De quién me hace counter. Y quién no. ¿Por qué? Porque todo depende. De cómo tú juegues con Caitlyn. Y cómo el enemigo juegue. Con el campeón que se ha pillado. Con esto que os quiero decir. Por ejemplo. Estos picks. Vale. Son fuertes. Contra Caitlyn. Los que están en azul. Y los que están en rojo. Son débiles contra Caitlyn. Evidentemente. Esto también depende. De los metas actuales. Si un campeón está muy mal. Pues por mucho que le pueda llegar. A hacer counter. Pues estará abajo. Pero bueno. Aún así. Para que os hagáis la idea. Sivir. Por ejemplo. Le jode mucho. Por el tema de. De. Que tiene el escudo de la W. Y puede cancelarle. La excusa a Caitlyn. Entonces. Pokéar con Caitlyn. Ya no es tan fácil. Puede incluso. Pisar una trampa. Con la propia W. Y regenerarse a mana. Por eso mismo. Luego. Ace. Quieras que no. Te mantiene muy a distancia. Con el tema de las W. Es complicado. Porque una Ace. Es real. Se escapa fácil. Miss Fortune. Como una buena hermana. Te revienta. Por mucho que intentes escapar. Jinx. Pues bueno. Tiene el tema de la pasiva. Corre bastante más. A la hora de matar. Y eso. Tiene también. Pokéo con el tema de la W. Tiene los misiles. Por lo que termina teniendo. Casi el mismo alcance. Que Caitlyn. O un poquito más. Creo que el mismo. Luego. Karista. Si que es verdad. Que en el meta actual. No es que esté muy fuerte. Pero bueno. Se mueve bastante. Entonces. Es un poco más complicado. Y. Demás campeones. Suele ser. Porque están muy rotos. En meta actual. Vale. O hace muy buen dúo. Es como Kogmao. Kogmao en early. Es puta mierda. En early. Kogmao le joden mucho campeones. Que le pueden estar dando. Hostias de continuo. Kiddling. Puede. Que pasa. Que un Kogmao. Con un buen support. Cuidado. Porque luego en mid game. Te revienta la ti. Y demás. Pero vamos. Esto suele ser por el meta. De los personajes. Pero aquí os lo dejo. Aún así. No laguéis mucho. Mucho caso a esto. Vale. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado mucho. Ha sido una guía bastante completa. Me lleva bastante tiempo. Hacer estas guías. Así que. Todo el tema de los likes. Los comentarios. Compartir este vídeo. Os agradecer de corazón. Y como os dije al principio. El vídeo. Hago Kogs privado. Vale. Para todos aquellos. Que se hayan pillado en un elo. O estén bajando visiones. O quieren aprender. A jugar al lol. O con cualquier campeón. Son clases de lol que doy. Y. Si queréis saber más sobre ello. Me contactéis conmigo en la descripción. Desde mis grupos de whatsapp. Mi discord. O también. Mi instagram. Vale. Aún así tenéis mis demás redes sociales. También mi canal de twitch. Donde hago sorteos. Directos y sorteos de rps. Y también tenéis. El link de gbest. Vale. Que os aconsejo que lo miréis. Le echéis un vistazo. Y ya me comentaréis. A ver que tal. Y por nada más chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. Chau.